la segunda semifinal envía salvaje 4x4 4 salidas modalidad aconseja a tu rival ok listo somos mc distinto o eso parece porque yo si pedí por lo que quiero y lo que me pertenece yo que te aconsejo mc que sigas en esto porque tener un hermano te favorece a ti yo te aconsejo que te cambie ese rostro que ya no te pongas anillos y que ya no seas un monstruo te aconsejo de que deje este rap no es beneficio tuyo sino para nosotros mira gracias por aconsejarme pero me pides llegar al pincho te desintegro así lo hago así me muestro yo te aconsejo algo en el freestyle lo celebro que no uses cadena si es que tu no eres negro pero antes dijiste que te llevo al pincho en sistemática entonces lo que estoy notando es problemática si una batalla tiene problemática te aconsejo que a la siguiente sigas temática hey sabes que yo lo hago con mucho agrado yo tengo arte tu no se lo tuyo no es ni explicado yo te aconsejo que vayas solo porque estar solo es mejor si tienes rap acompañado acompañado acompañado, urbanizado, ya te he matado cuantas que tontas por eso era tontas cuando vamos que yo ya he detonado que yo soy negro me lo dije al costado te aconsejo que no me orgullezca ser esclavo yo me orgullezco pana porque así se para porque así soy bueno mi arte se prepara que te aconsejo que tu doble tempo es muy bueno pero que no te trabes cuando me lo hagas a la cara pero tu pedo no tiene actitud porque yo se que eres bueno con la virtud tu doble tempo es bueno mi consejo con virtud te aconsejo que vayas a San Gaby y conozca a Cafu dices pendejadas no se si lo sabias muchas pendejadas muchas porquerias sabes que tu das porquerias porque me aconsejas cosas que yo ya sabia la verdad insulta si pero la temática entonces siento que este insulta yo digo huevadas yo digo huevadas pero tu me aconsejabas entonces esto es tu culpa TIEMPO 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 Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Espérate La primera 3, 2, 1 TIEMPO Pero yo te supero en el beat porque simplemente no me ganaras a mi Por mas que te pongas la pistola sola porque tienes la pistola y no la pistola no claves Mira como yo lo hago que chila porque simplemente lo hago de forma sencilla Ademas de eso tu eres de forma sencilla estoy liberando a negro me siento Ramon Castilla Ay del negro siempre quieres hablar y eso yo no disfruto dentro del instrumental Porque eso solamente no es clase social yo lo hago como quiero mi flow es particular Que tu dices que eres bueno nah si conmigo tu ni te puedes ni comparar pana yo estoy arriba a una escala que sabes que compara que lo tuyo es forzado lo mio natural Pero tu dijiste que eras negro primero decían que por eso era rapero Pero solamente veo que tu mente es consecuente de demente por eso te digo posero Tu la verdad que te detensas porque estamos con la latencia Primero dijiste que eras negro y por eso rapeabas tu utilizas el racismo a conveniencia Si soy posero de verdad patafelo hago muchas cosas dentro del clan tu que sabes de mi para decirme eso patan Yo soy el posero y el sube al instagram Si claro si claro bobo sabes que al final en mi previsacion yo te jodo Eres el mas posero porque achapas el instagram pero etiquetas a todo Yo etiquetas todo cuando yo he etiquetado mucho menos he etiquetado este chaumado Porque se pone jh pero triste pendejo no lo habia buscado En cambio tu la verdad te desespera para publicar ese se la pera Este publica la verdad te desespera publica la lata y pierde en primera No es jhc yo no me comparo porque simplemente sabes si me robas es descaro No es jhc es jonathan solet que te quede muy claro te lo digo a la cara yo no te reparo Pero pana sabes que me hacen la fea con la base como se nota que quieren que tu pases Pero lastimosamente no sabias el desenlace Tiempo Aplausos por favor Ok, cuidado la cuenta de 3,2,1 Replica esto es 2x2 6 salidas a casa de frente Lleva una cadena pero con su actitud es posera como lucia de la cruz De la cruz la verdad soy el tarado ahora puedo decir que han votado Te dis cuenta los santurroneados No me dis cuenta me do el cuenta al menos vocaliza Si despues pa criticarme vas a hacer la venta Pásate la venta que te intenta que provoco Antes me habia atrabado no diste cuenta tampoco Vale Es que me llega al picho tu vida yo estoy rapeando porque quiero la entrada y la salida Mira la verdad me llegas al picho amigo si te dirijo la palabra porque batallo contigo Yo no te dirigiría la palabra si tampoco estuviera batallando así que por tener nombre no te me estes agrandando Que no me esta insultando no me esta agrandando entonces a ti te esta insultando Al que metes a mi amigo pero yo concluyo tu lo apoyas a mi amigo a mi me apoya el tuyo Apóyalo 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 mi amigo para que cuando pierde no joda por los motivos No joda por los motivos pero que vas Alicia dices tu mejor amigo pero le tienes envidia No le tengo envidia oye que llamen que a ti te alce la mano uno y a mi me inclina las tres Te inclina las tres pero mira si porque tienes un hermano en el mismo team Bien aplauso por favor Cuidado ok lo tiene listo todo listo si si ok juega la cuenta de 3 2 1 se la lleva JC ok ¡Gracias! ¡Gracias!